Hoy, reconocemos la labor y entrega de todas y todos mis compañeros policías. No es fácil ser policía, pues sacrificamos muchas cosas por cumplir con nuestro deber, con el tiempo, con la familia. Sin embargo, la vocación nos impulsa a entregar nuestro mejor esfuerzo. Decirle al pueblo de Chiapas que las policías y los policías de nuestra entidad no bajan la guardia, siguen trabajando para atender, para proteger, para estar muy cerca y ayudar a todas y a todos. Muchas gracias a la policía por ese gran trabajo, por que lo hacen de manera profesional, responsable, pero sobre todo, comprometidos con el pueblo de Chiapas. Gobierno de Chiapas